Azuré, Agrilesa y Soltra patrocinan este partido. ¡Gracias por ver el video! Estaremos pendientes de lo que ocurra en el Estadio Reino de León, pero hoy la 8 en exclusiva os va a ofrecer la simulación virtual, el partido en el que sí van a estar las principales estrellas del FC Barcelona, los Messi, Braimovic, Xavi y compañía. Vamos precisamente ya a conectar rápidamente con el Estadio Reino de León, creo que ya están allí nuestros compañeros Carlos García, Willy y Luis Ballesteros. ¿Qué ambiente se respira Carlos? ¿Qué lleno podemos decir ya asegurar el lleno en el Estadio Reino de León? ¿Qué tal Jesús Rodríguez? Señoras y señores amigos y amigas oyentes, llegó el día de la hora H, el momento más esperado por todos y cada uno de nosotros. Después de 50 años recibimos la visita de uno de los grandes, de uno de los auténticamente grandes de la categoría. La Copa del Rey, 16º de final, cultural y deportiva leonesa fútbol, Club Barcelona, el sueño Luis Ballesteros Alienza, tú que has sido capitán de la cultural y deportiva leonesa, se hace en nada, en unos minutos realidad. Sí, muy buenas noches a todos, sí, y la pena es que pase tan rápido como va a pasar, la verdad es que no nos damos cuenta y el árbitro pues ha pitado al final de este magnífico choque, ¿no? Que yo creo que además es de los partidos que quedarán grabados en la retina. Willy, Deporte Chorco, gracias al patrocinio de Marian Decoración, vamos a ver hoy un espectacular encuentro. Me imagino que todo presto y dispuesto, el césped en perfectas condiciones, la temperatura es magnífica, aproximadamente 15ºC, ¿todo ya preparado para el arranque del encuentro? Sí, todo preparado, como usted bien dice, el césped es una alfombra, está muy bien cuidado, como durante todo el año. Y bueno, pues he visto a estas estrellas del fútbol mundial, del FC Barcelona, y bueno, me he quedado atónito. Nunca he esperado a ver un FC Barcelona aquí, date cuenta que es el campeón de todo. Y aquí lo tenemos, hay que disfrutarlo, como dice don Luis Ballesteros, esto pasa muy deprisa. ¿Cómo habla esto? Bueno, son 90 minutos que se nos van a ir y hay que disfrutarlo a tope. Y me alegro por la afición de León que se merece algo de esto, ¿eh? Bueno, pues completamente en serio. Señoras y señores, esto arranca en nada. A disfrutar y esperemos que ustedes se lo pasen fenomenal. Cultural FC Barcelona, en unos instantes, arranca el espectáculo. Bueno, pues ahí estaban nuestros compañeros en esa primera conexión que hemos mantenido en directo con el Estadio Reino de León. Les hemos visto con poquita ropa, no debe hacer mucho frío. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos. Azuré, Agrilesa y Soltra patrocinan este partido. Pues esto va a comenzar, señoras y señores. La cultural y deportiva lonesa y el FC Barcelona, frente a frente. Adelante Willy, esto va a arrancar. Y ya vemos a los jugadores en la bocamanga de vestuarios. Nuestros jugadores como leones enjaulados, preparados para saltar y dinamitar el Reino de León. Lleno histórico, muy pocas lo creen sin vender. Y la afición de León que ya se merecía un partido de estas dimensiones. Fíjate, fíjate, Luis Ballesteros, muy buenas tardes. La cultural que va a jugar con Saizar, Salva, Tejedor, Gorka, García, Cerveró, Yabé, Mato, Ferranche, Mabel, Segovia y Gito. Vaya partidazo. Por fin el sueño se ha hecho realidad, Valles. Sí, buenas tardes a todos. Equipo de gala, equipo de gala como no cabía otra, ante un buen rival. Alante un rival que hay que recordar a nuestros telespectadores que viene de ganar a Copa Europa, casi nada. Pero va a estar bonito, va a estar bonito porque enfrente va a tener al equipo de nuestra ciudad. Y la primera pelota de movimiento la va a poner inmediatamente el equipo blanco. La cultural y deportiva de Inés allá está jugando. Chema se ofrece a banda izquierda. Ferran, Ferran intenta levantar la cabeza. Primeros instantes de partido se mantienen las tablas en el marcador. Empate a cero. Willy, el chorco, la revolución. ¿Qué es eso de la revolución, amigo? Revolución, ahora que va a empezar el frío, pues todas las cazadoras a precio de saldo, las zapatillas, camisas térmicas, todo vayan al chorco que está tirado de precio, señores. Hasta el FC Barcelona viste en el chorco. Xavi juega para Márquez en el círculo central, habilita la banda derecha. Donde está tocando Messi, ahí está el argentino el sueño, como le decía Ballesteros, hecho realidad. Aquí está el FC Barcelona en el Reino de León. De momento la cultural controlando y el Barça, Valles, dejándose querer. Sí, bueno, ellos saben perfectamente que, bueno, la diferencia de un equipo a otro se tendrá que ver a lo largo del partido, pero la cultura al jugar en casa sale mandona, ¿no? Lo que pasa es que enfrente, pues hoy no tenemos, bueno, pues equipos de segunda división B que más o menos son parejos a nosotros. Vemos que en la banda derecha, pues tanto Messi como Dani Alves, pues no sabemos muy bien quién es el extremo, ¿no? Puede jugar perfectamente, como siempre se dice vulgarmente, sin extremo, porque Alves, bueno, hace toda la banda derecha, bueno, para él, ¿no? Henry, para Ibrahimovic, tiene que defender la cultural, puede haber peligro de Xavi, Xavi para Messi, Messi entra dentro del área y peligro, puede marcar el Barça. Va a recuperar, perfecto, salva. Menos mal, el alien de Asturias. Tiene que estar atento, tiene que estar atento y no perder balones. Ahora en la iniciación no perder, porque ellos además son finos, técnicamente son gente muy bien preparada y nosotros tenemos que intentar por todos los medios no perder balones, más y menos, por lo menos en nuestra parte del campo, ¿no? 9 de partido, empate a cero, Willy, en el palco, ¿qué hace el presidente del gobierno? Pues mira, ahora mismo está hablando con Joan Laporte y con Domingo Cuento, con Domingo Cuento y, bueno, pues nada, lo están pasando bien en estos primeros minutos y de momento todos muy tranquilos en el palco. Juega Messi, vuelve a recuperar la cultural y deportiva leonesa. Jajaja, ahí está la cultu, vamos cultu, que bien lo estamos pasando, vaya día de fiesta, vaya estero. Increíble lo que se ve en las gradas, o sea, yo hacía tiempo que no veía, esto es lo que yo creo que pensábamos que iba a haber cada 15 días, ¿no? Pero la segunda división B es otra historia, hoy es una fiesta, como tú bien dices, para León y para toda la provincia y el Barça pues ya se está salcando un poquito de encima el agobio, bueno, de inicio de nuestra cultural y deportiva leonesa. Bueno, vamos a ver, hay que mantener, sabemos además que es una eliminatoria, Carlos, no hay que volverse locos, a doble partido. Yo sé que es una utopía hablar de eliminar al FC Barcelona, pero por lo menos la imagen y hasta ahora en estos primeros 15 minutos está siendo excepcional por parte de la cultu. Se va Ferran en el círculo central, levanta la cabeza, busca un aliado, atención, se ofrece Yajito, vuelve a recuperar, vuelve a recuperar el Barça, juegan hacia atrás para Víctor Valdés, se había hablado mucho en la previa si podía jugar o no, Víctor Valdés va a recuperar la cultu, peligro, 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 Ferran, la ha sacado Víctor Valdés, Willy, ¿qué hizo yo, Zulíbe? Pues muy nervioso como suele ser el habitual en él. Fuera de juego, fue de juego, lo que dice siempre Valle, no levantamos la cabeza. No, no, estaban ustedes muy metidos en el partido para ver, bien, bien, la iniciación de Ferran en la salida del balón, pero hay que aprovechar esos errores, el Barça te va a dar muy pocos errores, te va a dar muy pocas ocasiones de gol, las tienes que aprovechar, pero ellos, bueno, saben que enfrente hay un equipo de segunda vez, sí, son más jóvenes, son más niños, pero no son tontos. 18 de partido, se lo está contando la 8, recuerden, empate a cero entre la cultural y deportiva lonesa y el FC Barcelona, vuelve a recuperar el FC Barcelona, intenta jugar Ibrahimovic para Messi, Messi busca Henry, perfecto, el pastelero Miquel Saizas. El señor, el de Tolosa, que nos ha traído unos curasanes que mañana desayunaremos por la mañana prontito. Te decía, Josu Uribe, muy guapo hoy, con el traje de nuestro amigo Balta, hoy sí bien elegante, y que no ha parado, no se ha sentado ni un solo instante dando instrucciones a los jugadores porque... Vea que juega el Barça, recupera la cultural y deportiva lonesa de Chema, ahí está, este es listo, levanta la cabeza Chema, tiene que buscar a un compañero, ahí está Chema Mato, el asesino nato, buscaba entre líneas a Ibrahimovic. Anda sola, anda sola, Ferran, bueno, es normal que busquemos al killer de esta cultural y deportiva lonesa. Ojo, recupera la cultu, se ha equivocado, se ha equivocado el portero del Barça, a punto de marcar a cultural Valles. Te decía que es normal que cometan estos errores, no sé si habrán venido a pasar la tarde noche hoy aquí en nuestra ciudad, pero lo que sí está claro es que la cultu ha tenido las dos primeras ocasiones mucho más claras, ellos pelotazos buscando siempre a Ibrahimovic, bien a Thierry Henry, buscando siempre las diagonales de Messi en banda derecha. Bueno, tienen recursos de sobra, pero ahí estamos nosotros que hasta ahora, bueno, pues 24, casi 25 de partida y seguimos 0-0. Es Messi, se va Messi, peleera, 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 fuera, 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 fuera. Pez Guardiola que estuvo en el Moli Malón, que hace la bit with Deporte Chorco. Pues aunque la han tenido muy clara, pero no está muy tranquilo, no está, está hablando con su segundo, con Tito Villanova y no lo ve muy claro. ¿Cómo se llama el segundo del Barça? Tito Villanova. Gran amigo de Ballesteros. No, le conocimos, le conocimos, tuvimos suerte de conocerle y bueno, y la verdad es que ha tenido una repercusión mediática. Le da bastantes galones Guardiola, él quiere pasar de salir en las fotos y de salir en muchas historias y él es el que muchas veces en las ruedas de prensa, por lo menos a nivel local, es el que está casi siempre cara a los medios de comunicación. Cuando hablas a nivel nacional, perdón, es Guardiola el que lleva la voz cantante. Y Víctor Valdés, que bueno, que se la juega una y otra vez hasta que se la guindemos. Víctor Valdés está jugando con fuego. Intenta jugar para Puyo, la vuelve a cortar. La cultural, ahí está Gito. Ahí está uno de los calvos de la cultural y deportiva, el Eresa, 28 de partido. Intenta jugar Tejedor, Tejedor se adelanta para Ferran. Ahí está Ferran, el mejor de la cultura. Ferran, 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 Ferran se olvida el balón. Recupera como puede el fútbol Club Barcelona. Y es que no es el triángulo de las Bermudas, es el cuadrángulo. El Traga, el Divino, el Buda. ¿Qué más falta, Willy? El Blues y el epicentro. El Moni Malón juega el Barça. Henry dentro del área.